Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Pero por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otras cosas puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No sé si tengamos No sé si tengamos